La mini industria de solas sabor cubitas produce al día 2,5 toneladas de una variedad de condimentosas. No damos abasto para los pedidos que hace el país, nosotros tenemos contrato con todo el país. Te estoy hablando desde Pinal de Río hasta Guantánamo. Las tierras rojas de solas son fértiles y antaño estaban preñadas de cítrico. Desde hace varios años se desarrolla un programa de fomento de nuevas plantaciones con cultivos intercalados de naranja, toronja y piña. Las plantaciones se están renovando tanto con naranja nueva como llevándole a los cultivos su tratamiento, el tratamiento que lleva, fitosanitario, el tratamiento que lleva para lograr que se mantengan las plantaciones fieles. Nosotros logramos cumplir las producciones de la naranja y las producciones del cítrico, se tiran más de 5.010 toneladas de cítrico que estaban previstas alrededor de 4.000, llegamos a 5.010 toneladas. Por tanto cerramos un año con toda la parte de las producciones de la empresa cumplida en estos momentos y bueno, logramos en la empresa realizar la siembra de más de 128 hectáreas de cítrico que no estaban previstas, estaban previstas para sembrarse en el año 2016. El desarrollo inminente del turismo en la Callería Norte de Camagüey, donde se prevén cerca de 20.000 nuevas capacidades, resulta un excelente mercado potencial para las producciones cítricas y frutales en áreas y tierras fértiles de polos productivos como el de Sola en Sierra de Cubitas. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.